Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y es un gusto y una alegría poder contar en el programa de hoy con Victoria Donda. Ella es la presidenta del INADI y nos debemos una charla al aire sobre estos temas, pero hoy la queríamos convocar en este otro rol en función del 44 cumpleaños de las abuelas de Plaza de Mayo en su carácter de nieta recuperada. El 28 de marzo de 1977, María Hilda, mamá de Victoria, fue secuestrada en la vía pública en las cercanías de Morón o Castelar. Estaba embarazada de cinco meses y el último contacto que José, su papá, estableció con su familia fue a principios de mayo de 1977. La pareja fue vista en la Comisaría 3 de Castelar y según testimonios de sobrevivientes en agosto de 1977, la joven fue llevada a la ESMA donde dio a luz a una niña a la que llamó Victoria. Querida Vicky, bienvenida a Café con Luber, gracias por poder contactarte. Y bueno, en esta circunstancia tan especial del 44 cumpleaños de las abuelas, contanos para estos nietos que todavía no fueron encontrados, cuáles son tus recuerdos de niñez o de adolescencia y cómo fue el proceso del conocimiento de tu identidad. Hola, ¿qué tal Luber? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Sí, querida, no podía faltar en este acontecimiento tan importante. Gracias. Lo primero que quería decir es, yo, a ver, yo recuperé mi identidad de grande, digo de grande, yo tenía 24 años, ya estaba militando, cada proceso es distinto, mi infancia fue una infancia feliz y mis recuerdos son los que tienen la mayoría de las personas de mi generación en el conurbano bonaerente, ¿no? Clase media, trabajadora, iba a una escuela parroquial, infancia feliz. Dice que dicen que las historias de los pueblos cuando son historias felices se escribe menos. Bueno, hay como poco para contar cuando las infancias son felices. Entonces, luego empecé a militar a los 17 años en una organización de izquierda, sin saber, desconociendo, que no era hija biológica de quienes pensaba que eran mis padres. Con la recuperación del Estado por parte de quien fue nuestro presidente, Néstor Kirchner, y con la implementación de la política de verdad, memoria y justicia, pude encontrar mi identidad biológica. Porque yo creo que la identidad es un concepto complejo que se construye todos los días con las decisiones que uno toma. Y yo lo que encontré fue mi identidad biológica el 8 de octubre del 2004. Y así pude enterarme de quién era mi papá, quién era mi mamá, gracias a las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo fue tu acercamiento a las abuelas? En realidad, las abuelas se acercaron a mí porque hubo varias denuncias y ellas iniciaron investigación dentro del área de investigaciones que las llevaron a pensar que yo podía ser una de las nietas que estaban buscando. Y contame un poco, Vicky, hoy vos tenés una hija, ¿cómo compartís con ella? ¿Qué significó para vos la maternidad en esta relación de la relación con tu mamá que nunca pudiste tener o restablecer, por lo menos con tu mamá biológica? ¿Cómo viviste el proceso de tener una hija y cómo sentiste eso en la relación con tu mamá? Viste que dicen que cuando una mujer está embarazada tiene más vínculo con la madre. Bueno, yo con mi mamá biológica pude restablecer el vínculo desde el embarazo y me costó mucho decir tener una hija biológica. Yo no sabía cómo era, sí sabía cómo era ser una madre crianza. Y mi madre crianza fue una mujer espectacular a la cual amo mucho. Entonces, para mí fue difícil en un punto y en otro punto me ayudó a reconstruir la imagen de mi madre y poder tratar de reproducir las cosas que creo me dejaron positiva. Una enorme voluntad de compartir mi vida con mi hija y también muchas cosas de mi mamá de crianza y de su forma de criarme. ¿Cuáles son tus palabras para quienes tienen dudas sobre su identidad y para todas aquellas personas que tienen datos o sospechas acerca de bebés o niños, niñas que hayan llegado de forma intempestiva a alguna familia entre 1975 y 1980? Porque ya pasaron muchos años, a quienes no se les despertó la duda ¿qué les dirías? ¿cómo pensar? Yo creo que la duda siempre está ahí y lo que hay también es muchos miedos. Yo les diría lo mismo que digo siempre, que no hay posibilidad de estar feliz sin estar en libertad y que no hay posibilidad de estar libre sin conocer la verdad. Y además una cosa muy importante es que probablemente estos chicos, chicas ya son adultos como vos, puede que tengan hijos, hijas y también es como privar a otra generación de la historia y de sus raíces o por lo menos de una parte de su historia, ¿no? Esto me parece fundamental. Sí, sí, también, pero bueno, con esta idea, ¿no? De que nadie puede ser feliz sin conocer la verdad. Entonces si queremos garantizar que nuestros hijos, en mi caso, mi hija, sea feliz, yo estoy feliz que ella pueda conocer su verdad. Con lo compleja que es, pero bueno, que la pueda conocer. ¿En qué crees que esta historia tan difícil, dura, particular te ha ayudado a ser la mujer que sos hoy y te ayuda todos los días a emprender cosas nuevas y desafíos? Mira, no sé si todos los días a emprender cosas nuevas y desafíos, pero porque creo que esa es una característica de las minas que peleamos, que es eso vos que también tenés esa característica. Sí, te digo que cuando, en los momentos más difíciles, tuve momentos muy duros, sobre todo en estos últimos años, y en los momentos más difíciles lo que pensé es que lo peor que me pudieron hacer esos actores conservadores, que hoy hablan de la libertad, pero que son los que recortan la libertad cuando tienen el poder, esos actores que desprecian la vida, lo peor que me hicieron a mí no fue inventarme noticias falsas, armarme cadenas de Twitter y esas cosas, lo peor que me hicieron a mí fue tirar viva de un avión a mi mamá. Entonces creo que lo que me deja esa experiencia es la capacidad de resiliencia ante situaciones que son muy duras. Querida Vicky, gracias por tu testimonio. Repetimos para todos que este es nuestro espacio de Te Estamos Buscando en apoyo a las Abuelas de Plaza de Mayo y en esta particular fecha Florece Identidad y las vías de contacto con las abuelas, especialmente a través de www.abuelas.org.ar. Y bueno, Vicky, te estaremos llamando otro día para que hablemos largo y tendido a Adelina, di, cuando quieras. Dale, gracias, cuando quieran, beso. Un beso grande. Bueno, y seguimos con Más Café con Luber y contestamos buscando en este programa especial por las Abuelas de Plaza de Mayo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.